Adulto mayor que había sido reportado como desaparecido en el municipio, fue encontrado sin vida en la Cascada Santa Mónica. El ciudadano al parecer presentaba una alta afectación en su estado de salud. Inicialmente la familia reporta que este ciudadano se encuentra desaparecido, que salió de su vivienda. No como normalmente lo hace porque indican que él casi no salía de su vivienda. Es una persona mayor con ya cierto grado de enfermedad por la edad. Entonces los familiares manifiestan que él sale un poco decaído y aburrido. Ellos mismos alertan a las autoridades pertinentes, se empieza a realizar una búsqueda con bomberos, quienes encuentran el cuerpo del ciudadano en el río Sonzón, que se encuentra en la vereda de Santa Mónica, o en el sector Santa Mónica. Inicialmente la hipótesis que se maneja es la del suicidio, sin embargo esto ya también es materia de investigación, a partir del análisis de las circunstancias y de cuerpo. Por otra parte la Policía Nacional hace un llamado a cumplir las medidas departamentales, ya que según esta autoridad existe una alta indisciplina en referencia al acatamiento de las restricciones. Recordarles que es responsabilidad de todos estar en nuestra vivienda a partir de la hora que nos estipulan, en este caso a las 8 de la noche. Tienen el sector comercio media hora, desde las 7 y media hasta las 8, para que todos lleguen a sus viviendas y no tengan que correr, por decirlo así, ningún tipo de riesgo. Esto nos ayuda a nosotros a controlar de cierta forma la seguridad del municipio. ¿Qué pasa? Que si hay ciudadanos fuera de sus viviendas nosotros tenemos que imponer las medidas correctivas. Imponer una medida correctiva toma mínimo 10 minutos. 10 minutos en que yo tengo que quedarme con la persona haciendo un comparendo. Si viene en una moto, llamar a tránsito para que la inmovilice. Entonces es un poco tedioso estar detrás de las personas poniendo un comparendo porque no se quieren quedar en la casa, porque existen todas las excusas del mundo y del universo. Entonces hacerles ese llamado. No buscamos perjudicar a la ciudadanía económicamente hablando, pero es la única forma de la que a veces entendemos. Entonces estos días que han pasado ya de toque de queda, hay mucha indisciplina, hemos realizado muchas órdenes de comparendo por este motivo. Entonces invitarlos realmente a que tomen conciencia de que es una cuestión de salud y que esto sigue quién sabe hasta cuándo. Según la comandante de estación, en cuanto al sector comercio, por ahora no se ha impuesto comparendos por no cerrar a la hora estipulada.